Hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Scorsetti. Soy el presidente de la Sociedad Panamericana de Cornia, de Pancornia. Y quería comentarles que nuestra sociedad surge a través de la Sociedad Iberoamericana de Cornia, que fue muy importante para aunar a toda la especialidad latinoamericana, a todos los corneólogos latinoamericanos, especialmente durante los años 90, donde con esta sociedad iberoamericana se podía debatir, interactuar, presentar algunos casos de pacientes complicados que teníamos durante una reunión anual que se desarrollaba el día anterior a la Academia de Oftalmología de Estados Unidos. O sea que el día previo, generalmente, al anual meeting de la American Academy, la Sociedad Iberoamericana de Cornia tenía un espacio, un lugar de casi un día, en donde todos los corneólogos latinoamericanos podíamos concurrir y consultar nuestros casos problemas, charlar sobre los nuevos adelantos, mostrar nuestros resultados y compartir entre todos un momento científico y también de compañía muy agradable. Esta sociedad iberoamericana fue un poco la precursora de la actual Sociedad Panamericana de Cornia que termina, digamos, siendo básicamente fusionada con la Sociedad Iberoamericana, cambia su nombre y actualmente tiene una importancia muy elevada en todo nuestro continente sudamericano y centroamericano por la gran participación que ha desarrollado en estos últimos años. Actualmente, la Sociedad Panamericana de Cornia cuenta con un BOAR y tres presidentes que ya pasaron sus mandatos, que fueron el doctor José Álvaro Pereira Gómez, el doctor Víctor Pérez y el doctor Juan Abad, tristemente fallecido el año pasado. Me tocó a mí, desde el año 2022, a fines del 22, asumir la responsabilidad y el compromiso de poder conducir a la sociedad. Estamos trabajando en este momento para mejorar todos nuestros medios de comunicación, especialmente con la página web, que se encuentra en plena construcción, pero con ya muchos adelantos. También tenemos un grupo de WhatsApp, el Pancornia Billón, que lo fundó nuestro querido doctor Abad y en el cual los socios pueden participar haciendo consultas, interactuando con profesores de Pancornia, presentando algunos casos, comentando novedades o publicitando algunos eventos de nuestra especialización. Bueno, Pancornia hoy ocupa un lugar muy importante como sociedad supranacional dentro de nuestro espacio latinoamericano. Tiene la misma importancia que el que desarrolla la Sociedad Europea de Cornia, que es la EU Cornia, o la Sociedad Americana, la Cornia Society en Estados Unidos, o también la Sociedad de Cornia de Asia y Pacífico. Con estas sociedades supranacionales nosotros hemos realizado algún consenso, como por ejemplo el consenso de Queratocono, que fue una idea que surgió de Pancornia y que se llevó a cabo hace unos años atrás en Estados Unidos, en una reunión conjunta con todas estas sociedades supranacionales. Nuestra intención es seguir creciendo en la córnea latinoamericana, en esta hermandad, con colegas que hacen la misma especialidad que nosotros y con los cuales queremos tener aún mayor comunicación, mayores encuentros y poder profundizar, debatir y discutir todos los temas que tantos nos apasionan y que están vinculados a la córnea, a la superficie ocular y a la problemática de nuestros pacientes. Tenemos pensado para el futuro una serie de innovaciones. Vamos a continuar con los congresos internacionales. Ya se realizaron tres congresos internacionales de Pancornia. El primero fue en Miami, el segundo en Cartagena, el tercero terminó hace solamente un mes y medio en Acapulco y ahora estamos organizando el cuarto, que va a ser en la ciudad de Lima, en junio del año 20-24, entre los días 6 y 8 de junio. Aparte de eso, Pancornia tiene varios brazos que la constituyen y que desarrollan de por sí otras actividades académicas y científicas sumamente importantes. Tenemos el brazo de Pancorno, que sería el que está coordinado por el doctor Renato Ambrosio, en el cual tratamos de imbuirnos y actualizarnos sobre todos los temas relacionados al diagnóstico y tratamiento del queratocono. Tenemos un brazo que se llama Pan Lamelar, que está coordinado por el doctor Nicolás Cesario Pereira, de Sorocaba, en Brasil, en el cual también aunamos allí todos nuestros esfuerzos para las queratoplastias lamelares, con todas sus indicaciones, modificaciones, avances tecnológicos y todo lo que tiene que ver con la cirugía del trasplante. Tenemos otro brazo de Pancornia, que se llama Pansuperficie, conducido, coordinado por el doctor Ernesto Otero, de Bogotá, en Colombia, en el cual también estamos con una gran actualización, con el capítulo del ojo seco y todas las implicancias que la superficie corneal tiene en el desarrollo de la salud visual y su interacción con la córnea. Hay un brazo muy importante, que es el brazo de la Keipro. El brazo de la Keipro, con el doctor De La Cruz, de Estados Unidos, está desarrollándose también muy, muy, muy en forma avanzada. Estamos con nuevos tratamientos, con nuevas ideas de queratoprótesis para aquellas soluciones finales en donde no nos queda más remedio que recurrir a esta herramienta para pacientes que prácticamente están con una visión muy comprometida por culpa del segmento anterior o por culpa de la córnea, donde se mantiene un segmento posterior estable y podemos devolverle a estos pacientes una instancia de visión que les permita tener independencia y manejarse de la forma más normal posible en su vida cotidiana. Y finalmente, lo dejé para el final porque es un tema muy apasionante y muy importante, está el brazo de Pan Joven, la pan córnea joven, que es el futuro de nuestra especialidad. Este brazo está a cargo del doctor Jaime Martínez, del Vascon Palmer, en Estados Unidos, estamos allí con un montón de ideas, con un montón de proyectos para que los jóvenes que se decidan por realizar como subespecialidad este capítulo tan interesante que es la córnea y la superficie, encuentren en esta sociedad un camino para desarrollarse, un lugar para formarse y también para contar con todas sus experiencias profesionales. De manera que nuestra sociedad está innovándose, está creándose y refundándose nuevamente a partir de sí misma, con una gran cantidad de proyectos, con una gran cantidad de ideas, con una gran cantidad de trabajos. Estamos también muy abocados a ayudar a la gente joven a poder presentar sus trabajos científicos, a poder publicar esos trabajos científicos y a poder difundir el conocimiento en todos los medios actuales de comunicación. Tenemos muchas ideas, tenemos mucha energía, hay una comisión directiva de lujo que pueden ver en la página web que me acompaña en esta gestión por estos tres años que me toca a mí la responsabilidad de conducirla y que yo quiero, a través de este medio, volver a invitar a todos los corneólogos latinoamericanos y a todas las sociedades nacionales de cornea a trabajar en forma conjunta por el bien de nuestros pacientes y de la salud comunitaria. Tengamos presente este mensaje y podamos continuar creciendo juntos dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.